¡Hey! Soy Marmati, bienvenidos a una reacción más aquí en mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar a la segunda semifinal de Eurovisión 2024, donde ya ha actuado Josh Klein con Europapa. Antes de comenzar con esta reacción, suscríbete a este canal, dale un gran me gusta y déjame en los comentarios qué es lo que te ha parecido a ti esta segunda semifinal. ¿Te ha parecido justo? ¿Sí? ¿No? Pues sin más dilación, vamos a ver esta actuación, porque tengo muchas ganas de ver a Josh Klein dándolo todo. Ok, Netherlands, vamos para allá. ¿Perdona? ¡It's now or never! ¡I love you all! ¡Qué guay! Está súper emocionado. ¡Wow! ¡Las visuales! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wooow! Hola, qué fuerte la gente, cómo grita Es muy divertido Eso es nuevo Claro, es que acaba de hacer un rap, necesita aire para respirar Se lo escucha un poco ahogado Pero él es increíble Ahora, ahora, ahora ¡Bam! ¡Gracias! Just, you wanna make me cry, ¿no? Me quieres hacer llorar, Just. ¡Qué final, qué bonito! Es una canción con muchos sentimientos, una canción que te hace ponerte de pie y disfrutar. Es una canción que te transmite alegría, que te transmite ganas de bailar un rato, de pasártelo bien. Pero sobre todo con un mensaje final muy importante y muy... y dedicado sobre todo a sus padres. Es algo muy bonito. Para mí es mi ganador de este año, Just Klain, con Europapa. Y estoy deseando de verle mañana en la final de Eurovisión, dándolo todo y consiguiendo un puesto alto. Muy alto. Winner. Pues esta sería mi reacción de Europapa en esta segunda semifinal. Me ha gustado mucho la puesta en escena, es muy divertida. Pero quiero leerte a ti, déjamelo en los comentarios de este vídeo a ver tu opinión. Y nos veríamos en la siguiente reacción de este vídeo. Yo soy Mark Mad y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!